Hay muchas veces que nosotros queremos cosechar en donde otro sembró. Claro, hay veces que nosotros sembramos y otros tratan de aprovechar esa cosecha de nosotros. Pero hay veces que somos nosotros los que estamos tratando de buscar cómo cosechar en donde otro sembró. Mi consejo es el siguiente. Sigue sembrando, siembra tú, siembra la cosecha que tú quieres tener. Va a haber momentos en la vida como quiera. La vida te va a traer momentos en los cuales tú vas a poder cosechar en donde otro sembró. Pero eso que no permita el que tú dejes de sembrar, en que tú te enfoques, en que tienes que seguir sembrando. Sembrando ideas, sembrando oportunidades, sembrando el bien, sembrando el amor, sembrando la paz, sembrándolo todo. Y vas a cosechar. Si no desmayas, vas a cosechar. Tu cosecha está más cerca de lo que tú te imaginas. Gracias.